En estos momentos amigos y amigas vamos a mantener un diálogo con Katy Avilés, ella es directora de Fundación Jonathan, que brinda ayuda social a más de 7 mil familias en estado de vulnerabilidad. Señora Avilés, qué gusto tenerla en este espacio, buenos días, bienvenida. Muy buenos días, muy agradecida por el espacio, muy contenta también de iniciar esta nueva semana de marzo. Y sí, Fundación Jonathan desea presentar a todas las personas que esta mañana nos acompañan esta gran iniciativa que es Recicla, Dona, Ayuda, el Reciclatón. Bueno, estamos convocando a una jornada donde todos podemos sumar a cuidar el ambiente, ¿no? Salvemos el planeta. Se siente que esto debe ser responsabilidad de todos y se siente ahora mismo esos cambios climáticos que afectan a la naturaleza y a nosotros también. Así es, y por eso queremos que nos cuente un poco más acerca de esta iniciativa. Usted lo ha mencionado, Reciclatón busca recaudar fondos y promover la sostenibilidad ambiental. ¿Cómo nació esta iniciativa y también cuáles son los objetivos? Bueno, mira, Fundación Jonathan tiene a cargo pues hoy por hoy un tracto social muy vulnerable. Hablamos de niños con enfermedades catastróficas, adultos mayores, todos con enfermedades preexistentes también. Y ellos en Fundación Jonathan que ya por 23 años viene cumpliendo una misión bastante llena de amor, se puede decir, bastante importante en nuestra sociedad. Somos una fundación sin fines de lucro, ¿sí? Y siempre estamos encaminados a hacer este tipo de actividades con el propósito de continuar adelante. ¿Qué hacemos ahora con el tema del reciclaje? Tenemos reciclaje tecnológico como es computadoras, laptop. Le damos una segunda oportunidad en el caso de que todavía tenga un tiempo más de uso. Porque tenemos como 1,500 niños que estudian. Necesitamos entregarles estos equipos para que puedan continuar ellos adelante preparándose en la vida, estudiando. Y la facilidad es bastante importante. Ellos son niños que no tienen la capacidad de tener porque son familias vulnerables de tracto económico social bastante bajo. Entonces, lo que no vale, nosotros entregamos a un gestor ambiental, el cual por una cantidad bastante importante también hay que decir, tenemos que sumar bastantes toneladas para decir, tenemos que coger un dinero que sea algo oneroso para poder cubrir las necesidades de la Fundación Jonathan. Eso en cuanto al tema tecnológico, el tema metálico que viene a ser una silla, una mesa de metal, un arturito, un archivador, podemos decir también un archivador aéreo. Todo eso también nos sirve, todo lo que tiene metal. Nosotros de igual forma, si es algo que tiene todavía vida útil, donamos a las familias y podemos rescatarnos también lo que no vale, lo chatarrizamos. Y en cuanto a la madera también, recibimos camas, recibimos cómodas, sillas, mesas de comedor. Y hay familias que no tienen nada para su hogar. Entonces, nosotros le entregamos sin ningún costo. Todo es de forma gratuita. Y una vez que usted nos ha compartido estos elementos que pueden ustedes receptar con la iniciativa Reciclatón, que son elementos tecnológicos, también el tema de muebles, por ahí algún que otro accesorio. ¿Cuánto es el tiempo en el que ustedes van a recibir estas donaciones? ¿De qué tiempo a qué tiempo va a estar abierta esta campaña? Bueno, mira, en mes de marzo abrimos la campaña. Vamos para adelante porque queremos dejar abierta esta iniciativa para que la comunidad se siga sumando a lo largo del tiempo. Hay veces que en casa decimos, tenemos una bodega en la cual tenemos muchas cosas. Piensen que la Fundación Jonathan le va a generar un cambio de vida en muchas personas que pueden usar, darle la segunda oportunidad de uso a todo lo que esté en buen estado. Hablamos desde ropa en buen estado hasta lo que es equipos tecnológicos. Si es que no vale, igual no sirve porque lo vamos a chatarrizar. De igual forma pueden donar objetos metálicos, de madera, pero todo que esté, si es que es para chatarrizar, también lo cogemos. Y lo que no, pues damos a la gente que lo necesita. Estamos abiertos todo el tiempo en esta iniciativa y ahora lo ampliamos y le hemos dado más impacto, más fuerza para invitar a la gente a concientizarse. A veces dicen, esta plancha no vale, pero ¿qué vamos a hacer con la plancha? A un chatarrero no lo podemos dar, pero la Fundación puede ir por esos elementos, calefactores, planchas, cocinas, refrigeradores, aires acondicionados. Todo nos sirve porque el momento que usted bota la basura como desecho, eso no tiene un tratamiento como el que debe tener y contaminamos el ambiente, el sistema. Es de que nosotros debemos rescatar el planeta. No permitamos que esta contaminación dañe animales, dañe el ambiente, dañe la naturaleza. O sea, vendrán gente luego de nosotros, ¿no? Que nuestras generaciones van avanzando y ¿con qué se van a encontrar? Y esas son causas también de muchas enfermedades, ¿no? Señora Aviles, y también consultarle, usted ha señalado que si alguien, por ejemplo, le dice, tengo una plancha, tengo algo que puedo donar en reciclatón, ustedes se acercan. Pero también las personas, ¿en dónde pueden venir a dejar sus donaciones? Por ejemplo, aquí en Quito y si alguna persona que nos está escuchando fuera de la capital ecuatoriana, pues está interesado en la iniciativa, también, ¿cómo puede hacer? Bueno, mira, nosotros estamos ubicados aquí en Quito, en el sector del Dorado, frente al ECU 9111-911. Estamos, y no se van a perder, estamos al lado derecho del ingreso a los parqueaderos del Parque Chimbía. Y pueden comunicarse al 09-99-71378. También al convencional, que es el 2-545-581. Usted va a donar, va a ayudar. Son 7,000 familias y de ellas un niño tiene cáncer o discapacidad severa como es la parálisis cerebral. Hay varias discapacidades como es la intelectual, ¿no? Son niños con autismo, niños que también tienen leucemia, 5 o 6 años. Para ellos se necesita todo el tiempo entregarles medicina. Para el niño comprar el cerebral, el pañal, sillas de ruedas pediátricas que tienen un costo de 350 dólares. Tenemos una lista bastante importante. Nosotros damos alimentación diario a 400 personas. Empezamos desayuno, el almuerzo, la merienda a habitantes de calle. Tenemos terapia neurofísica para los niños que tienen para el cerebral. La fisioterapia para el adulto mayor, el de nutrición también, psicólogo, el pediatra, el médico general. Hay talleres que ayudan al adulto mayor a mantenerse ocupados, activos, baile, terapia, todo de forma gratuita. Lo consideramos así porque son familias de un estato social muy bajo, lo cual no podemos nosotros cobrar ningún valor. Porque en función de eso, tenemos iniciativas a lo largo del tiempo. Pero hoy por hoy, la Fanesca para el Viernes Santo también lo promocionaremos, ¿no? Pero siempre era como más antes, todo un mes de Fanesca. Este tiempo ha sido difícil porque nosotros compramos los insumos, todo lo que va en la Fanesca. Pero los precios ya suben y la fundación para recaudar un valor y poderle darle sostenibilidad a la fundación va a ser bastante difícil. Por eso, la Fanesca, quien interese también comprar, apoyar de esta forma, será para el jueves y viernes santo, por la circunstancia que le comento. Pero recordar a las personas que en esta mañana nos acompañan, que la Fundación Jonathan es una entidad sin fin de lucro, que no tenemos apoyo gubernamental. Solicitamos que esta campaña del Reciclatón dona, ayuda a Fundación Jonathan a nuestros niños y adultos mayores. Está presente. Podemos ir por sus donativos. Que se sumen, invitamos a las universidades, invitamos a las empresas, a los bancos. Tenemos el elemento principal, el vehículo para ir y retirar de su hogar. Si usted tiene una refrigeradora, una plancha, una licuadora, podemos ir. También tropitas, zapatos. Recibimos enseres de todo tipo. Pero también invitar a las empresas que, por favor, apoyen a la Fundación Jonathan. Estamos en una crisis de alimentos. Necesitamos lo que es verduras, legumbres, leche en fórmula para los niños. Los pañales, tena, pañal para niño, XXG. Necesitamos también insumos de aseo personal por todos, por todos, pañitos húmedos. Que esta apertura y llegar a la comunidad, que yo sé que hay gente solidaria que nos está escuchando. Tenga en cuenta que la Fundación necesita de esa mano generosa. Y también, señora Avilés, consultarle en este caso, ¿cómo ha sido la recepción de las personas en algunas otras iniciativas que ustedes han venido realizando? Por ejemplo, usted ahora está haciendo el llamado a Reciclatón, a que las universidades, las empresas y también nosotros, desde nuestros hogares, nos unamos. Pero en anteriores ocasiones, ¿cómo ha sido también esta apertura de las personas? ¿Han acercado mayoritariamente a recibir donaciones, a dar donaciones o no? Mira, en Navidad es un mes bastante importante en el cual la gente está solidaria, está pues dispuesta a desprenderse de algunas cositas. Limpian sus clósetes, donan ropa, juguetes, alimentos, pañales, sillas de rueda en uso o nuevas. Pero ya pasó el tiempo, recuerde que 400 personas, alimentar diario es fuerte. Ahorita ya la cena está vacía, necesitamos leche, legumbres, frutas. Porque si estos niños y el adulto mayor no está bien alimentado, no, algo balanceado, para que puedan superar su estado de salud, también ayuda. Cumplimos con nuestros médicos, pero también el apoyo fundamental es la alimentación, sí. Y por ello estamos haciendo esta invitación. Y también recordar que a las personas que no saben la historia de la fundación, la fundación se inicia por un suceso bastante fuerte, importante en la vida de Cati, que soy yo. Mi hijo, Jonathan Zambrano Avilés, a la edad de ocho años, él fue acuertado y asesinado. Mi hijo fue cadete del colegio militar de Loyal Faro. Entonces, desde ese entonces yo inicié esta hermosa labor, sí, apostándole al amor a mi hijo, dándole vida a su memoria, ayudando a los que más necesitan. Sí, siempre tengo en cuenta de que la vida me ha dado un legado, mi hijo me dejó un legado, el ayudar a la gente, en especial a los niños y al adulto mayor. Porque son dos destructos sociales que son a veces bastante vulnerables y no hay mucho apoyo. Y yo hago mucha gestión, debo decir, a través de la empresa privada. Las familias solidarias son el puntal más fuerte para que hayamos llegado hasta ahora, hasta ya 23 años. Pero no queremos soltarnos de la mano de todas esas personas, de las empresas. Queremos sumarnos, querer ser más fuertes cada vez, invitarles a que conozcan la obra, invitar a que compartan un desayuno, un almuerzo. Y siempre estar muy, muy conscientes de que hay gente que necesita todavía. Y para eso estamos. Perfecto, qué bonito también recordar un poco cuál fue la razón de ser que si bien se desencadena de un hecho lamentable, pues en este caso ha construido todo un legado de ayuda, sobre todo para los niños, niñas y jóvenes. Muchísimas gracias por su tiempo aquí en los medios comunitarios, por contarnos un poco más acerca de la iniciativa Reciclatón. El mejor de los éxitos y esperamos que muchas personas se acerquen y realicen sus donaciones. Así es, no lo olviden, les esperamos en el sector del Dorado, frente al EQ911. O nos pueden visitar también en nuestras páginas de Facebook, Instagram, TikTok, como Fundación Jonathan Ecuador, o al número 099-71378. Ahí podrá usted, en nuestros estados de WhatsApp, mirar día a día el trabajo que realiza la Fundación, en bien de las personas que más lo necesitan. Bendiciones, buena semana. Muchísimas gracias a nuestra invitada, Katy Avilés, directora de Fundación Jonathan. Con esta entrevista, con este diálogo, nos vamos a una pausa. Pero al regresar tenemos varios detalles informativos para compartirles, así que sigan en sintonía de este espacio. Ya volvemos con ustedes.